Para hablar del tema, estamos precisamente nosotros ya en la comunicación telefónica con nuestro invitado, uno de los que se ha ido ganando el titularato a punta de goles, de tiros libres, en fin, buenas actuaciones. De eso vamos a hablar con Pedro Zúñiga, que está en comunicación con nosotros. Hola Pedro, ¿cómo estás? Bienvenido al programa. Buenas tardes, señor, igualmente a todos los redes de fichas. Sí, dígame. Sí, Pedro, a ver, ¿cómo toman ustedes esta posibilidad de enfrentar? Obvio que tú, Gustavo Alencastre, tienen lóbulos importantes, el alzar la Coba Perú, pero siempre motiva un partido de estas características, enfrentar a un equipo como el Deportivo Binacional, ¿no? Sí, sí, de hecho, yo creo que es una buena oportunidad para que también nosotros podamos ver cómo es en realidad con un equipo fuerte cómo nos puede ir, cómo nos vamos a desenvolver. Entonces, yo creo que el fútbol desde este momento, bueno, a mí, a Gustavo y a unos cuantos compañeros más nos ha tocado estar en la liga profesional y yo creo que esa experiencia nos va a servir para que este partido podamos sacar adelante, ¿no? Sí, y aún se pone en riesgo, claro que no es un partido oficial, pero de todas maneras se pone en riesgo el invicto y la campaña goleadora, avasalladora, por momentos que ha tenido el AMBA, ¿no? Sí, sí, de hecho, yo creo que el proyecto que estamos haciendo acá en AMBA, del cual somos parte, yo creo que en algún momento sabemos que nos va a tocar unos equipos difíciles y nosotros tenemos que estar preparados. Es por eso que ese partido en fin nos va a servir como que hay que practicarme la venda de los ojos, ¿no? Para ver la realidad, qué es lo que nos falta y, no, yo creo que va a ser un bonito partido, ¿no? Tanto para nosotros como para ellos, ¿no? Claro, y en un lindo escenario, además, que va a ser el estadio Guillermo Liceño-Rosameína-Cancha de Gras Natural, en medidas, es un campo con medidas muy grandes. A ver, ¿han tenido la oportunidad ya de visitar el estadio o recién van a trabajar, por lo menos, para el partido del día de mañana? No, hoy día tuvimos el mismo entreno. Nos dijeron que sí íbamos a tener un entreno en el estadio, pero lamentablemente no se dio. No, pero yo creo que no va a tener mucha diferencia, ¿no? Bueno, siempre va a costar un poco, pero nada, nosotros estamos para jugar en cualquier tipo de cancha, porque de eso se trata la Copa Perú, ¿no? ¿Consultaron con ustedes los directivos, el comando técnico, previo a la aceptación de este partido? No, durante la semana ya nos vinieron diciendo que, como esta fecha nos tocaba de estancar, íbamos a tener un partido de práctica con el equipo de Liga 1 o Liga 2, ¿no? Ya teníamos entendido eso, y lo cual nos confirmaron ayer, y nada, se dio, y nada, vamos a ir a jugarlo igual, igual, ¿no? Bueno, ¿cómo han recibido tus compañeros, los jóvenes especialmente, no? Ustedes que tienen cierto recorrido, no cierto, tienen un recorrido importante, para ustedes debe ser motivante, pero para los más jóvenes, porque hay gente muy joven en AMBA, se recibe de una manera distinta, ¿no? Sí, sí, de hecho, yo creo que para los chicos que están comenzando, lo cual son muy buenos chicos, siempre va a ser una oportunidad para que ellos también se puedan mostrar, para que puedan desenvolverse de la mejor manera, y para nosotros, ¿no? O sea, y bien lo he dicho, también es una oportunidad para sacar adelante el partido, como bien lo venía diciendo, equipos de esa altura se van a venir más adelante, Dios mediante, nosotros íbamos clasificando, ¿no? Sí, sí, eso es lo más importante, y esto, más que el resultado, el profe seguramente, y ustedes van a estar viendo el funcionamiento, ¿no? La respuesta de los jóvenes, de los muchachos, porque empezando el arco, los dos que defienden el arco del AMBA son bastante jovencitos, ¿no? Y estos partidos le van a servir de mucho. Sí, sí, como bien usted lo dice, son, los dos arqueros son jóvenes, ¿no? Y aparte ellos, existe también muchos jóvenes de 19, 20, 17 años todavía, que hay un joven que juega muy bien, ¿no? Yo los veo muy bien, y espero que sigan así, para que puedan cumplir el sueño de todos sus bolistas, ¿no? De llegar a la profesional. Sí, a ver, ahora sí, volviendo al tema tuyo, especialmente, Pedro, a ver, el inicio, iniciaste, de a poco fuiste mejorando los pases, los tiros libres, los goles, se te ha ido dando, ¿no? Te has ido acomodando cada vez mejor en este AMBA, hasta doñarte el titularato. Sí, como bien le he dicho a la directiva, al profe, yo creo que antes de venir acá, yo vengo con las metas claras, ¿no?, de hacer una muy buena campaña, y, no, yo creo que siempre los tiros libres, los remates de mediana distancia, yo creo que siempre, nada, voy a convertir goles, ¿no? Yo creo que esa es una de mis armas, como quien dice, ¿no? Y, nada, como bien lo han dicho, poco a poco he estado mejorando, y, no, yo venía acá para ascender, ¿no?, para ascender a una Liga 2, y es mediante con el esfuerzo de todos mis compañeros. Sí, y a ustedes siempre se les va a exigir más, eso es entendible, ¿no, Pedro?, porque la gente quiere ver que los refuerzos, que los jugadores de otras latitudes marquen la diferencia, ¿no? Sí, yo creo que en todo sitio, ¿no?, que cuando un jugador foráneo llega a un equipo, tiene que marcar la diferencia, ¿no? Y, hasta el momento, pienso yo que eso es lo que estamos haciendo, ¿no? Y, nada, vamos a seguir trabajando de a poquito para que sigamos, sigamos viendo bien, ¿no?, durante el campeonato. No hay un 9 referencial, pero te las has arreglado para meterle pases a Iván Quispe, al Encastre, a Mamani, que están haciendo, en algunos momentos, improvisando la función de 9. Sí, sí, yo creo que son jugadores rápidos, ¿no?, y yo como juego ahí libre tengo que aprovechar eso y aprovechar la velocidad de ellos, ¿no?, lo cual nos ha funcionado, gracias a Dios nos ha funcionado, pero sí, también hay un 9 que ha ayudado, ¿no?, que está poniendo esa informa, nos va a ayudar muchísimo, y, nada, tenemos que ayudarlo para que se ponga bien, porque es lo que va a hacer por el bien del equipo, ¿no? Perfecto. Pedro, que sigan los éxitos, ¿ah?, que sigan los goles y que sigan llegando al tope de su rendimiento, porque eso es lo que quiere la gente, obviamente. Sí, muchas gracias por la llamada y muchas gracias por lo bueno de ustedes. Perfecto. Gracias, Pedro. Hasta cualquier momento. Pedro Zúñiga, ¿no?, uno de los referentes, del representativo de Lamba Perú, ha estado marcando goles, ha estado jugando bien, con pases, hay que ir, en esto de la Coba Perú hay que ir paso a paso, ¿no?, pero lo tienen claro, eso me parece importante, y veremos qué es lo que ocurre.